Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título, nosotros dijimos que les íbamos a traer todo lo que es Navidad. Antes de que generalmente Navidad ya la tengamos acá, nosotros ya estamos ya metiéndonos al mar de Navidad navideño. Hemos venido al restaurante Residente que queda dentro del Hotel Pulma. ¿Dónde queda Residente? Queda en Jorge Basadre 595 al frente de la Embajada de España, San Isidro. ¿Me vas a preguntar qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, todos los años el restaurante Residente tiene una especie de Tea Time que lo llama Cocoa Time. Es decir, está ambientado a todo lo que viene siendo Navidad. Y no es el único restaurante que tiene esta ambientación ya próximos a Diciembre, sino que ya hay algunos que han adoptado este tipo de temáticas para incentivar también ese espíritu navideño, ese intercambio de regalos, esa tarde en familia, pero comiendo panetón, chocolate caliente, algunos posteritos fríos, otros calientes. Pero bueno, vámonos de una vez a ver el precio, de qué hora, qué hora va, cuándo ha empezado, hasta cuándo se va a quedar, todas estas dudas aquí, en este video. Así que acompáñanos a Residente Cocoa Time. Bien chicos, ya estamos aquí en el restaurante Residente. Ahorita les vamos a decir qué es lo que es, pues, ¿no? Del Cocoa Time. El precio por persona es de 89 soles y niños 48 soles. Están de martes a viernes de 4 y media de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Y tú me vas a decir, ¿qué es lo que incluye? Bueno, incluye sanduchitos, bocaditos fríos, salad bar, entradas, panadería, zona caliente, como chocolate caliente, panetón, marshmallow, barquillos, cocoa, bombón, salsas especiales y muchas cosas más entre postres. Así que ahorita lo van a ver más a detalle y también qué es lo que incluye. Respecto a las bebidas, está incluida una bebida con alcohol y otra sin alcohol. Nosotros hemos pedido sin alcohol y hemos decidido no pedirla con alcohol, pues no, obviamente. Bueno, tal como les dijo David, está incluida una bebida sin alcohol y una copa de brindis que puedes elegir entre mimosa y cava. Me imagino que eso es vino. Ahora, nosotros para venir hemos hecho una reserva por WhatsApp, que les voy a dejar el WhatsApp por si quieren hacerla. El WhatsApp es 989-148-386. Nosotros nos comunicamos por ahí por WhatsApp. La verdad es que responden bastante rápido. Hicimos nuestra reserva para tres y no tuvimos que pagar nada por adelantado. Y esto es importante porque justamente ayer estuvimos acá para lo del video del panetón y nos estuvieron diciendo que para grupos grandes, como de 6-8 personas, sí necesitas pagar un 50% de adelanto. Obviamente, ¿no? Si vas a disponer de un grupo tan grande. Tienen que asegurarse que llegues. Tienen que asegurarse de que llegues. Habla solo yo. Solamente estaba queriendo ayudarte, Eli, para que no tengamos... ¿Me quieres ayudar? Porque no te vas a la... Eli, el espíritu navideño. También se estarán preguntando si hay cochera, dónde poner los carros, porque genuinamente estamos en una zona en donde hay poco lugar para estacionar si es que vienes con tu carro. Puedes estacionar en el mismo hotel diciendo que vienes para el restaurante, pero solo tienes dos horas en las cuales te puedes estacionar gratis. A partir de la tercera hora ya pagas por hora 10 soles, así que también ojo con eso. De lo que hemos visto, yo creo que está bien. Se divide en tres secciones. La primera que está ni bien entras. La segunda que tenemos aquí al lado izquierdo, en mi caso, derecho, como tú lo quieras ver. Y la que tenemos acá atrás, que es como de bocaditos fríos. Hay una estación de postres, hay una estación de salados, hay una estación en donde creo que te puedes hacer tus propios waffles o tostadas. Es cuestión de que ahorita ya nos levantemos. Y hemos visto que hay pavo, hay lechón, hay ciertas cositas que me llaman bastante la atención. Y obviamente, indudablemente, panetón de residente que ya lo hemos probado en el canal y fue con uno de los cuales nos quedamos. Otra cosa que hay en el buffet, también tienen una estación de infusiones. Como les dijo David al inicio, de lo que logro ver, hay chocolate caliente, una cajita de infusiones con té de manzanilla. Hay como que otro termito, que no sé si es café o si es más chocolate. Pero de todas maneras, ahí nos vamos a acercar para ver. Eso sí es ilimitado, eso sí te puedes pedir las que quieras. Ahora sí, vamos a levantarnos y de una vez ir a probar lo que venden. Ya dijimos los precios, ya dijimos los horarios. Ahora, también se estarán preguntando, ¿desde qué día empieza hasta cuándo acaba? Bueno, nosotros hemos llegado, por llamarlo así, a la inauguración. Porque justamente hoy día estamos jueves 23 del 2023. Hay que pedir un deseo, si es que no se nos cae el techo. A las 23 horas. Y son las 5 de la tarde, somos la tercera mesa. Y está bien, porque probablemente ya luego más personas puedan correr la voz y ya haya mesas vacías. Es un deseo tan popular. Todavía. Lo que yo creo que sucedió con el de Casa Andina fue precisamente que un video reventó en redes y todo el mundo era súper novedad. Ojalá, ojalá. Esperemos primero que sea bueno. Ojalá. Y si es bueno, que más personas vengan, ¿no? Y que más personas lo conozcan. De todas maneras, nosotros vamos a ir de restaurante a restaurante porque ya por estas fechas ya comienzan a haber esta temática. Intercambio de regalos. Exacto. Esta temática que es como un tea time, pero que se llama cocoa. Nosotros vamos a hacer intercambio de regalos este año. Claro, como siempre, lo que ustedes me regalan y yo veo si me gustan, si no, si no, ya. Te hago la plata. Te damos la plata, pues, mejor. Porque no te vas a la c*** también. ¿Vamos? ¿Vamos ya? Te voy a sacar la c*** para cada uno. Bien, chicos, acá está mi platito. En mi primera ronda me he servido un pedacito de pizza, una tostada con tartar y un spring roll vegetariano con un poquito de palta. La verdad es que sí está bastante variado. No nos queremos servir mucho porque nos vamos a llenar bastante rápido. Bueno, Ariadna, ¿qué pasó contigo? ¿Tú querías probar un poquito de todo? Bueno, este fue mi plato. Muy bien, este es mi plato. Sí, yo creo que me excedí mandándome de una. Me emocioné. Sí, pero no pienso comerlo con tranquilidad, con calma y con mucha sabiduría. Bueno, la verdad es que no nos hemos servido ni siquiera, diría yo, que el 10% de lo que tiene el Cocoa Time. Sí está bastante variado. Hay muchas cosas con las que me estoy quedando con ganas de probar, pero sabiduría. Así que nada, vamos a probar esta primera rondita. Por ejemplo, eso lo que tiene Eli es un enrollado, ¿verdad? Es un enrollado primavera de vegetales. Me muero, me muero, me muero, me muero. Con guacamole. En lo que Eli prueba, déjenme decirles que nosotros quisimos hacer una vez enrollados en la casa y no salió tan bien. Ahora vamos con pizza. Habían varias, valga la redundancia, variedades de pizza. Yo he agarrado una con pimiento y aceituna y jamón. Y para terminar, mi tostadita con tartar. El tartar es, depende, hay tartar de carne, hay tartar de salmón. Creo que esta vez es de salmón. O atún, también hay tartar de atún. En sí creo que le puede ser tartar con varias cosas, pero creo que ese le sorprendió mucho a Eli. Yo me he puesto una rondita de friambres. A mí me gusta mucho este queso, que es el queso brit. No sé si lo tenían de decoración, pero yo lo arranqué. También tenemos así de quesitos en cubo, jamoncito serrano y jamoncito. Tenemos también el tartar. Tenemos este triplecito que me estaba haciendo ojos. Y este pan pita que creo yo que está relleno de queso, pero no sé si es paté. Pero bueno, vamos a probarlo. Es queso filadelfia, pero es este tipo como el que se hace con tocino. Está medio dulcecito, no sé si tenga cebollita, pero la verdad es que está muy bueno. Como dijo David, no me voy a llenar de pan. Vámonos ahora con el triplecito. Y tú dirás, Ariane, este tipo también me lo puedo hacer en mi casa. Ya sabemos, pero aquí vamos a probar absolutamente todo para cerciorarnos. Que así sea algo tan simple, sea algo bueno. Y bueno, acá también me pedí este... Bueno, no me pedí, agarré. Nada como una papita con huancaína y luego su chocolate caliente que mezcla. Muy bueno. Eso no lo voy a probar porque al fin y al cabo es queso y jamón. Son embutidos. Vamos con el tartar. Eli también probó, vamos a ver si coincidimos. Está bueno. Y bien, por aquí solo me agarré jamón glaseado porque sí me gusta bastante el jamón glaseado. Y un pastelito de papa. Así que vamos a ver qué tal. No como Ariana que se sirvió... Ya sé. No voy a decir nada. Ya sé. Yo le puse su juguito para que no esté seco, pero vamos a ver qué tal. Miren, hasta ahora lo que yo he probado de mi plato, por lo menos, a mí me ha gustado. Ya luego le vamos a preguntar a los chicos qué tal les pareció lo que ellos le han puesto. Pero creo que no sé si ir ahorita acá a la parte de los panes. Vengan, por favor. ¿Qué es esta sección de acá? Tenemos esta tostadora en donde podemos agarrar nuestro pan, tostarlo y echarle o mantequilla o mermelada, crema de maní. Creo que también hay Nutella. Entonces ahí tú puedes armar tu pan, ¿no? Tú podrás decir, oye, pero esto es puro pan. Pues sí, porque es lo mismo. Es un titán. No es un bufete almuerzo. Literal, es un titán. ¿En qué consisten los titán? Que sean tipo como la hora del té, un lonche. Es por eso que lo que más va a predominar son estos panes para que tú te los hagas. O sanduchitos, algún que otro dulcecito, un infión, un chocolate caliente. Que ya nos dijeron de que vienen de esas pelotitas que las echas y por el mismo calor hace que la bombita explote y tengas sorpresas. No sé si en esas sorpresas puede haber un auto a cero kilómetros. No lo sé. Vamos a averiguar. Pero bueno, como ya dijimos, acá son panes, pero vamos acá atrás que tenemos los postres. No me voy a llenar tanto. Vamos a procurar ser inteligentes a la hora de agarrar las cosas. Bien chicos, esta ronda sí la hice un poco más contundente. Me serví pavo, un poquito de ensalada de fideos, un poquito de ensalada de verduras, unas aceitunitas y repetí el tartar que de verdad me gustó bastante. Así que quiero volver a comerlo. Y nada, vamos a ver qué tal. Empezamos por el pavo. Claro, primero por la proteína. Sol, aquí estamos por la proteína. Primero se empieza por la proteína. Vamos ahora con la ensalada de fideos, un clásico también. Bueno, creería yo que en la ensalada de fideos no hay la gran ciencia. Pero por lo mismo que no hay la gran ciencia, tiene que estar bueno, ¿no? En eso está lo complejo. Es tan fácil que si te pasas, lo malogras. En lo que Eli también va degustando, también me gustaría. Está muy bueno, ¿eh? En lo simple está lo complejo. Ahí está, detalles, detalles pequeños. Eli, antes que sigamos hablando a fondo de tu plato, ¿qué te pareció el anterior? Porque tal vez las personas se han quedado en que... Uy, ¿qué dijiste el anterior? Mira, yo creo que es un tema de gustos. A mí me encanta la pizza con bastante salsa de tomate. Y esta pizza tiene bastante salsa de tomate. Lo único es que me hubiera gustado que esté un poco más caliente la pizza. Pero ahí estaba bien. El enrollado de verduras estaba bastante rico, pero lo mismo me hubiera gustado que esté un poco más caliente. El tartar, espectacular. A mí me encanta el tartar y es un tema de gustos. Hay personas a las que el tartar de pescado les parece un poco fuerte de sabor, pero a mí me encanta. Precisamente porque no lo siento tan fuerte. Y bueno, eso. Hasta ahorita la verdad es que lo que estoy comiendo sí me está gustando. Obviamente hay una que otra cosita como el tema de la temperatura de la comida. Pero ya creería yo que es algo que se escapa un poco de las manos cuando son estas dinámicas de all you can eat y todo esto. Pues no. Pero como vuelvo y repito, hasta ahora lo que estoy comiendo me está gustando. Bueno, en proteínas yo he elegido el chancho. Se ve bueno, pero vamos a probarlo a ver qué tal de sabor. En los complementos he coincidido con Eli. Más bien aquí se me fue un poquito la mano con mi ensalada de fideos. Y bueno, mi ensalada, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar al final. Aquí está. Mírenlo, por favor. Bueno, yo me preparé un montadito, así que elegí un pancito, lo tosté, como vieron en las imágenes. Ahorita le puse queso y prosciutto, prosciutto, así que vamos a probarlo. No se, bambino. Vamos a probarlo. Le puse mantequilla también. Muy bien, chicos, ya terminamos nuestra rondita, nuestra segunda ronda. Y la verdad es que particularmente me ha gustado pero. Y es un pero con asterisco porque tampoco lo vería como algo como que... Eli, pero ese pero tiene... Porque no dijiste un pero con asterisco. Sí, miradí que tú. Es un asterisco, no quiere decir que todos los peron se vean como un asterisco, ¿ya? El tuyo parece una araña pisada. No sé si me viste el cu... No, acá justamente le estaba diciendo algo abiertamente de que me parece una cu... El pavo estaba muy bueno de sabor pero estaba seco. O sea, yo me serví dos trocitos de pavo. Uno estaba más seco que el otro. O sea, ya depende de qué parte de la pechuga de repente me habrá tocado. Pero, ¿por qué les doy el asterisco? El pavo suele ser una carne que si no se llega al punto exacto de cocción o si se te pasa un poquito, se seca muy rápido. Entonces, por eso le doy un asterisco porque el pavo siempre es una carne seca. Ahora, la ensalada de fíos estaba muy buena y la ensalada de... Ellos le pusieron ensalada griega. Estaba también muy buena con el aliño. Tienes dos opciones de aliño. Una de color blanco que me imagino que es a base de leche o mayonesa. Claro. Como vinagreta. Exacto, es más como una vinagreta. Y la otra que es más como con aceite de oliva. La verdad es que no lo sé, pero yo me serví de la otra. No de la vinagreta, sino de la otra. Y estaba bastante buena, la verdad. Yo también tengo que recalcar que de mi plato, que en este caso yo elegí cerdo, estuvo bueno. Lo único que es lo mismo, la temperatura. No estaba tan caliente. Yo también puedo entender que, o sea, a ver, no está tan caliente para que no se termine de cocinar. O sea, se recocinar. Pero estaba como que un punto medio, ¿no? Por ese lado nada más. Por el otro, el tema del sabor. Eso sí estaba muy rico. Mi proteína, que en este caso fue el cerdo, estaba muy bueno. Junto con mi ensalada, que fue la misma de él y compartimos los mismos complementos. Muy bueno. Hasta ahora yo creo que sí volvería. Más como una, como algo de amigas. Con la familia. Tú primero pones a las amigas, antes que a la familia. Yo te iba a decir para volver con la señora Marlene, la señora Teresita, mi mamá. Invítalas, invítalas. Invítalas, cámaras. Adiós también. Señora Marlene, muy buenas noches. Yo sé que usted siempre ve los videos. Le mando un besote. Extraño mucho sus frejoles. Ojalá pronto me pueda preparar. ¿Por qué usted mi mamá la ves como una cocinera? Te estoy haciendo un preámbulo. Allá. Habla, habla, habla. Señora Marlene, señora Teresita, muy buenas noches. Las invito a venir a un Cocoa Time conmigo y con mi mamá. Ojalá digan que sí. No te comprometas, mamá, si no quieres. Basura. Bueno, ya vimos a Eli con su bombita de chocolate. Creo que le va a poner una más. Le va a poner otra más, sí. Ahí podemos verlo. Ahí le va a poner otra bomba más. Eso, porque obviamente las cosas que están aquí son ilimitadas. Ay, la disfruta. Como chocolate caliente. ¿Está segura? No, no, no. No puedo hablar ahora. Disculpa. Ya, a ver, vamos a probar. El señor nos dijo que el chocolate caliente es chocolate caliente cusqueño. Así que, oh. Puta, qué rico, ¿eh? Muy bien. Órale, este se puso más... Este se hizo más rápido porque el chocolate sí está aquí hierve. Así que vamos a probarlo. Bien, muchachos. Como pueden ver, aquí está nuestro chocolate caliente. Como les dije, en la barra nos decía el mozo de que el chocolate es cusqueño. Así que yo ya lo probé. Está muy rico. A mí me ha gustado. ¿Qué tal, Eli, el chocolate? En mi caso, yo hice leche caliente con las bombas de chocolate. La verdad es que le puse una, le puse dos. Y para mí, a mí me gusta el chocolate caliente bien chocolatoso. No lograba alcanzar la consistencia. Ya con la tercera bomba, como que ya la alcancé. Pero igual me ha quedado un poco dulce. Creo que yo, si repito el chocolate, repetiría el chocolate de Cusco. El Cusco, la chocolatada, está extraordinaria. De verdad, está bien rico. Aquí Elizabeth agarró unos cuantos postrecitos, como una dona, un cheesecake. Un popurrí. Un popurrí de cosas, un cupcake. Y acá tenemos el panetón. Este panetón ya lo hemos probado en el canal. Discúlpame que te corte. Pero aparte de eso, también había pionono de chocolate para cortar y queque para cortar. Pero ya me daba pereza cortar. No podemos trabajar con pereza aquí. Cinco horas menos. Tenemos acá el panetón, que ya lo hemos probado y damos fe de que este panetón es bien rico. A ver, a ver, a ver si es el mismo. Voy a sumergirlo para que la mesa del costado también lo probo, ¿ok? ¡No te lo puedo creer! Bien, chicos, y para terminar, a los chicos les encantó el chocolate y yo voy a probar los postres. Estos son algunos de los que hay en mesa. Nos falta, me parece, que el queque y también nos falta el pionono de chocolate. Pero bueno, acá tenemos un brownie, un cupcake. Tenemos lo que creería yo es como tres leches, no sé qué es. Un cheesecake de fresa y una donita. Así que vamos a probarlo. Y damos concluido este Cocoa Time del restaurante Residente. Bueno, nuestras conclusiones creo que van a ser las que han ido más o menos escuchando a lo largo del video. Si bien es cierto, por persona está 89 soles, que ojo, no es el único tea time que tiene ese precio. Por lo general se mantienen en esa manera porque es como que un lonche, por llamarlo así, de una manera más coloquial. Es un lonche, pero más como que fancy. Hay varias cosas para probar, siempre y cuando teniendo el concepto que es un tea time. O sea, esto no es... Pero o sea, no es para salir y encontrar ají de gallina. Exacto, no es un buffet. Ojo, y quiero aclararlo porque... Es un buffet, pero no es un buffet de comida, es un buffet de lonche. Exacto. Que lo que más va a predominar son los pancitos. En este caso tenemos varios, como chabatitas, pampita, croissants, costumes, pisitas. O sea, tenemos varias de esas cositas que hacen como que de un lonche más, como les estaba diciendo, más fancy. Igual, recuerden que... Creo que lo que siempre repetimos cuando venimos a este tipo de lugares, que son buffets o la dinámica de All You Can Eat. Recuerden que está a 89 soles por persona. El lugar está ambientado de una manera muy bonita, el ambiente es muy tranquilo, todo lo que tú quieras. Pero si tú quieres ir a tomar un café con una persona con 89 soles, también puedes ir a un lugar muy bonito comiendo un solo sándwich y una sola bebida. Conversas con la persona todo lo que tú quieres e incluso te saldría más barato de 89 soles. Ahí tú tienes que poner las cosas en una balanza. Entonces, si tú quieres un espacio donde puedes comer de todo un poco, ambientado, hacer, no sé, pues un intercambio de regalos, un lonche de fin de año con la familia, con las amigas, lo que sea. Bueno, pues este lugar te lo brinda, ¿no? Claro, es como que una opción más de ahora los restaurantes que tienen por estas épocas se ambientan a esto que es el tipo de tea time, pero ambientados en la temática de Navidad. Nosotros te dejamos lo que es el precio, lo que es la variedad, te dejamos que veas el ambiente, somos los más sinceros contigo. Ya te hemos dicho las cositas que nos han gustado y las cositas que no nos han gustado y ustedes mismos sacan sus conclusiones de si vendrían o no vendrían. De todas maneras, siempre recomendamos venir porque tu opinión puede ser diferente a la nuestra. Exactamente. Ahí de todas maneras les dimos un súper vistazo de lo que hay, o sea, de todo lo que hay. Y ahí tú dirás, bueno, sí puede que sí me anime, puede que no por esto, puede que no por aquello. Pero te hemos enseñado todo lo que viene y ya hemos probado una que otra. O sea, no hemos probado todas las variedades de panes, pero hemos probado lo que a nosotros más nos ha llamado la atención. Y bueno, este Cocoa Time, así como lo llaman en el restaurante residente, ya empezó este jueves 23, que es el día en que nosotros hemos venido a grabar. Ahora, ¿hasta cuándo se queda? No lo sabemos. Estuve consultando con el mozo primoroso y nos dijo de que el año pasado se quedaron hasta quincena de enero. Pero eso va a tener que ver mucho con las personas que vengan, ¿no? Porque si la acogida es muy grande puede que se queden hasta la quincena. Pero si no es tanta, probablemente solo hasta diciembre o hasta quincena de diciembre ya es cuestión de que tú preguntes al número que te dejamos al inicio. El tema de la reserva, el tema de hasta cuándo se queda y más. ¿Dijiste quincena de diciembre? Sí. Cumpleaños de mi mami es el 15 de diciembre. Así que podríamos venir aquí con la señora Elizabeth. Tal cual, tal cual. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Aquí esta fue nuestra más humilde apreciación. Bueno, la verdad es que yo sí volvería. Volvería con la señora Elizabeth, con mi mamá. Mi invitación está abierta. Sí, la vez es mi invitación. Y bueno chicos, esta fue nuestra experiencia. La verdad es que está bien. Para mí está súper bien. Siempre y cuando recordando y no pensando que esto es un buffet como tal. Si tienes eso en cuenta, bien. Porque hay muchas personas que lo confunden. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video chicos. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya saben que nosotros subimos videos los lunes, los miércoles, jueves y domingo. Así que espero que sigan viendo ahí todos nuestros videos. Porque nosotros les ponemos muchísimo punche. Amor, dedicación a esto. Que es nuestro trabajo. Un beso enorme, cuídense muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido. Se hacen el cuento. Papá no hay.